El nuevo delegado de tránsito asegura retomar el proyecto de vialidad del mineral y pidió confianza al pueblo de Fresnillo. Instrucciones muy precisas, primeramente seguir el gran trabajo que hizo el anterior delegado a quien vengo a relevar, el comandante Javier Pérez López, seguir con su ritmo de trabajo, pero aparte, aparte, echar a andar la educación vial que ya se nos estaba quedando algo. Esas son las instrucciones que traemos del director licenciado Osvaldo, que echemos a funcionar nuevamente la educación vial. Simple y con el único objetivo de que, disminuir accidentes, hacer conciencia nuevamente con los conductores, con los niños, con los padres, porque ahora es otro de los, traemos ese plus de que tenemos que hablar seriamente con las sociedades de padres de familia de cada escuela para que hagan entrar a los, ahora sí que a los padres de cada institución, a que nos apoyen con la educación vial, a que nos apoyen con la salida y la entrada de los alumnos, que es una de las cosas muy importantes. Ustedes saben, somos pocos elementos. Entonces, sí, lo que, el compromiso que hay del director es que los, saliendo unos cadetes, nos va a mandar algunos otros cadetes para complementar los que, los que se han llevado, los oficiales que se han relevado. Y claro, también hacer la indicación es de que si un elemento de aquí no funciona por X o tal motivo, entrar en relevo y mandar de esas personas nuevas que creen, que pensamos que van a salir con esa actitud y a querer elaborar y contribuir con la sociedad aquí de Frenillo. Las instrucciones son precisas, haz cumplir el reglamento de tránsito, pero hay que hacer conciencia que ese reglamento de tránsito son 120, 130 artículos que si los leyéramos como personas, con esa cabeza abierta de ver qué es lo que nos está diciendo el gobierno del Estado con el reglamento, cada una son normas para salvar nuestra vida. No más que nosotros desafortunadamente como ciudadanos los vemos como algo impositivo, algo que nos viene a castigar, pero si los leyéramos usa el casco, usa el cinturón de seguridad, no utilices el teléfono celular, son indicaciones que nos pueden salvar la vida. Entonces la indicación que traemos, como les digo, seguir con el buen trabajo del comandante Javier Pérez López y aparte poner nosotros nuestras nuevas ideas, nuestra poca o mucha experiencia que hemos adquirido en 23 años de trabajar como oficial de tránsito, para que en beneficio de la ciudadanía, no venimos a otra cosa, venimos a que la ciudadanía vea que tenemos la conciencia de que somos servidores públicos y que nos debemos a ellos. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.